Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de SweetieFan12. De antemano agradecerles a todos los que comentaron en el video anterior, que les gustaron mucho los nuevos peluches que trajimos al canal. Y por si acaso, pues ya que están viendo que este va a ser un video también donde va a incluir como cosas, digamos así, más curiosas, más cotidianas, por así decirlo. No tanto los videos que solemos hacer como los tops y demás. No es que el canal ahora no planee que tenga ese tipo de videos. Lo que pasa es que los tops en especial me resultan ahora más complicados, ¿vale? Por diferentes razones. Los tops demoran muchísimo trabajo y además saben que hay muchísimos problemas de copyright. Uno de los últimos que subí tuvo muchísimos problemas y yo no monetizo ninguno de los videos que subo. Pero si los videos los bloquean y no los puede ver nadie, pues como que pierde completamente la gracia. Vamos a traer videos un poco más de ese estilo, explicando cosas en sí de la serie o del universo de My Little Pony. Videos tal vez un poco del estilo como el número 6, el número 14, del aniversario perfecto de las Krimar Crusaders. Videos de ese estilo. Seguro vamos a seguir trayendo, así que no se preocupen, por favor. No es que el canal ya hayamos abandonado eso y ahora estamos completamente en otra cosa. No, solo que un poco las ideas que tenía, digamos, más sencillas, las estoy dejando para hacerlas lo más pronto posible. Bueno, pues explicado esto, movámonos directamente al tema del video. Hoy tenemos a Suiri Bell. Hola, Suiri. Bienvenida de nuevo al canal. Suiri hoy nos va a ayudar a responder una importante pregunta. Una pregunta que todo el mundo se había hecho desde que, vamos, desde que aparecieron los unicornios. Porque los unicornios llevan mucho tiempo entre nosotros, como sabemos. Y es, ¿puede un unicornio ayudarnos a medir el radio de nuestro planeta? La respuesta, obviamente, tendría que ser que sí, ¿verdad? Porque los unicornios son muy listos y, además, tienen magia con la que pueden utilizar herramientas, ¿cierto? Y hacer cálculos impresionantes. No sé, hacer cosas impresionantes que seguro nos pueden responder esa pregunta. Pero, el día de hoy, no nos vamos a centrar en eso, sino en que un peluche de unicornio como Suiri Bell nos pueda ayudar a medir el radio de la Tierra. Sí, eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Bueno, este experimento, que seguramente lo hayan escuchado o visto por ahí, en YouTube, en canales de ciencias, se ha vuelto popular. Es el llamado experimento de Eratóstenes, para medir el radio de la Tierra. O, bueno, en otro caso, la circunferencia de la Tierra. Por cierto, radio, nos referimos a la Tierra como una esfera, ¿sí? Por si acaso, por si eso no queda claro en este momento. Si alguien tiene alguna objeción sobre la forma de nuestro planeta, le recomiendo que deje este video ahora mismo, porque todo lo que vamos a hablar va a ser suponiendo, como sabemos, vamos con el 100% de certeza, que nuestro planeta es esférico. Así que, quien no esté de acuerdo con eso, se puede ir inmediatamente. Bueno, no voy a entrar mucho en la historia, en lo que tiene que ver con cómo surgió el experimento, ni en qué se basa como tal. Tampoco voy a meterme en mucha cosa matemática, porque requiere varios cálculos. Pero vamos a mirar más adelante cómo se va a hacer, cómo vamos a medir el radio de la Tierra. Y además, Swiri no va a ser la única herramienta que vamos a usar. Swiri, quédate ahí. Vamos a utilizar también esto. Esto de aquí es un palo para hacer selfies. A mí no me gustan las selfies, pero vamos, para nada. Pero alguien me lo regaló, yo lo acepté con gusto, y a veces lo utilizo para, por ejemplo, una especie de trípode improvisado. Hoy nos va a servir todavía más que para su función real. Y es que vamos a hacer una medición también del radio de la Tierra con este palo y con Swiri. Al ser unicornio, nos va a ayudar muchísimo. Ya lo van a ver. Bueno, pues decir que necesitamos dos cosas esenciales para poder hacer este experimento y para que salga lo mejor posible, el resto de cosas las podemos calcular, estimar, sacar. Pero hay dos cosas que nos va a costar mucho controlar y necesitamos que estén a nuestra disposición. Una es que sea día 21 de junio, como es el día de hoy, porque es el solsticio de verano, es el punto en el que el sol va a estar perfectamente vertical sobre el llamado trópico de Cáncer, ¿vale? Por lo que los objetos en el trópico de Cáncer, el día de hoy, al mediodía solar, no van a producir sombra. Y eso es en lo que nos vamos a basar, ya lo vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, la segunda cosa que necesitamos es luz del sol. Y por supuesto, es de día y tenemos luz del sol. Pero tenemos un problema. El día de hoy está muy nublado, de verdad, muy nublado. Y eso va a ser un grave problema porque necesitamos que la luz del sol sea intensa, sea abrazadora, que la podamos ver muy claramente, porque si no, nos va a costar muchísimo, ¿vale? Como pueden ver ahora, Swiri está proyectando una sombra. Justo por acá. Pero esa sombra es muy difusa porque la luz del sol ahora es muy tenue, muy débil, por todas las nubes que lo están tapando. El experimento lo tenemos que realizar al mediodía solar de hoy. Para mirar cuándo va a ser el mediodía solar de hoy, me he metido en información meteorológica y me ha dicho que el día solar de hoy sería a las 12 y 6 del mediodía para mi ciudad. Así que necesitamos que a esa hora el sol tenga vía libre para iluminar nuestras casas, nuestra área, porque si no, nos va a costar mucho realizar el experimento. Podemos esperar unos minutos, probablemente sí, y la medición no se va a afectar mucho. Pero no podemos esperar una hora, dos horas, eso ya se sale completamente de control. Así que, dado el caso de que no se pueda hacer el día de hoy, trataré de hacerla el día de mañana, que ya no se supone que va a ser igual de precisa, pero tendremos un muy buen estimado. Pero por ahora, roguemos, porque a mediodía solar, a las 12 y 6, tengamos luz del sol y podamos hacer el experimento correctamente. ¿Vale? Por ahora, Swiri, tú vas a hacer nuestra herramienta y dentro de un rato vamos a mirar cómo nos puedes ayudar. ¿Vale? Ahora nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso. Perdonen, ha pasado ya varias horas desde que hice la primera parte de este video. Ya hice las mediciones. Las mediciones, afortunadamente, las pude hacer en el tiempo más o menos preciso, tal vez un par de minutos más o menos. No saben lo complicado que estaba, de verdad, porque voy a ponerles aquí un video en el que van a poder ver cómo estaba el cielo minutos después de que hice la medición. Y hubo un golpe de suerte así, mágico, de verdad, magia de unicornios. Nos ayudaron los pegasos del clima, no lo sé, pero el sol pudo dar directamente. Había una luz del sol bastante buena y pudimos hacer el experimento. Bien. Ahora, vamos a decir los resultados de los cálculos del radio de la Tierra, pero antes, como yo quiero que esto se entienda cómo se hizo, ¿vale? Que nadie se quede como con la idea de que yo me inventé los datos. Voy a explicar cuál fue la metodología. Voy a tratar de no ser muy técnico, de no entrar en muchos detalles complicados para que todo el mundo lo pueda entender y no se vuelva aburrido y tedioso. Pero voy a explicar la metodología para que se entienda cómo funciona esto y por qué llegamos a este resultado, ¿vale? Y que vean que hay rigor, digamos, científico detrás de todo esto. Bien. Ahora, el 21 de junio, ¿cómo es el día de hoy? Al mediodía solar, en una zona llamada el Trópico de Cáncer, en nuestro planeta, el Sol no produce sombra sobre los objetos. Es decir, tenemos objetos al aire libre que les da la luz del Sol directamente y no produce sombra. La luz del Sol incide perfectamente vertical, ¿vale? Esto es lo que pasa. Voy a ir tratando de colocar esquemas para que se entienda lo que voy explicando. Pero, si en un sitio como donde yo vivo, en Colombia, pongo un objeto a esa misma hora del 21 de junio, se proyecta una sombra. Van a ver luego las imágenes de lo que estuve tomando. Yo al principio iba a grabar un video en el balcón que fue donde hice las mediciones, pero, bueno, por varias cosas resultó complicado. Tomé algunas fotografías y algunos videos cortos para que los puedan ver como referencia. En ese mismo momento, los objetos en donde yo vivo proyectan sombra. ¿Por qué? Porque, entonces, ya mirando las cosas no como una esfera como tal, sino como un círculo, yo me encuentro en un punto diferente del círculo. Por lo tanto, los rayos del Sol que, digamos, en la parte de arriba del círculo incidían perfectamente hacia abajo, ya a mí no me inciden perfectamente hacia abajo, me inciden con cierto ángulo, ¿vale? Ese ángulo es el mismo ángulo que hay entre el punto donde está el trópico de Cáncer y mi posición, ¿vale? Van a ver el esquema, espero que quede bastante claro. Trazamos una línea desde el trópico de Cáncer hasta el medio y luego una línea desde donde yo estoy hasta el medio. El ángulo que forman esas dos líneas es el mismo ángulo que produce la sombra que podemos ver. Disculpen si estoy cortando algunos trozos, es que hay muchísimo ruido afuera. En fin, el ángulo que produce esta sombra es el mismo ángulo de estas dos líneas que les he indicado. Pues bien, medir un ángulo así es muy complicado, pero tenemos una forma sencilla de hacerlo. ¿Cómo? Ahora van a ver el esquema del palo de selfie. El palo de selfie nos va a servir como referencia, ¿vale? Para que vean cómo se hizo. Ubicando el palo de selfie de forma vertical proyecta una sombra y yo mido la distancia de esa sombra desde el palo de selfie hasta el final de la sombra hasta donde ya puedo empezar a ver de nuevo que el suelo incide en la luz del sol tomo una medida y evidentemente también tomo la medida de la altura del palo de selfie del largo, digámoslo así. Entonces, como yo tengo una medida perfectamente vertical se supone porque el palo de selfie lo tengo perfectamente vertical y tengo una medida perfectamente horizontal porque está sobre el suelo se supone que el suelo está perfectamente nivelado se supone pues entonces lo que yo tengo es una línea otra línea estas dos líneas forman un ángulo de 90 grados y tengo una línea que une esos dos puntos que une la punta de arriba del palo de selfie con la punta de la sombra lo que tengo es un triángulo rectángulo ¿vale? y me importa el ángulo que está arriba el ángulo que forma esta línea que va desde la punta del palo de selfie hasta abajo ¿ese ángulo cómo lo puedo medir? pues por relaciones trigonométricas utilizando trigonometría de secundaria busco una relación que me relacione las medidas de estos dos lados con un ángulo ¿vale? esa relación se llama tangente y en este caso como lo que yo estoy buscando es un ángulo lo que utilizo es una función llamada tangente inversa o arcotangente pues bien entonces la arcotangente de la distancia que proyecta la sombra dividida la altura del palo o la longitud del palo nos da el ángulo que produce la sombra y que por lo tanto nos da ese ángulo que hay entre esta línea que pasa por el trópico de cáncer y esta línea que pasa desde nuestra posición ahora si ustedes han notado estas líneas pertenecen a un círculo y una línea que va desde el centro del círculo hasta el borde se llama radio que es exactamente lo que estamos buscando ¿cómo podemos encontrar entonces cuánto mide esa línea? pues muy fácil lo que tengo que encontrar ahora es cuánto mide este trocito de arco este trocito circular que forman esas dos líneas entre la superficie de estas dos líneas entre la parte de arriba digamos se forma una curva y esa curva yo la puedo medir ¿cómo la puedo medir? por ejemplo con herramientas como Google Maps puedo saber qué distancia hay de mi posición hasta allá dividiendo por el ángulo y como dato técnico si ustedes lo quieren hacer el ángulo debe estar en radianes los radianes son una medida que se utiliza generalmente matemática geometría y demás con este ángulo en radianes obtenemos el radio de la tierra que es lo que estamos buscando ¿vale? el procedimiento con Siri Bell van a ver aquí el esquema muy bonito el esquema no la fotografía y yo le voy a colocar las medidas para que se vea para que se entienda dónde está el ángulo dónde está todo ¿vale? el procedimiento es exactamente el mismo lo que pasa es que el método funciona muy bien cuando los objetos los puedes poner perfectamente verticales ¿cierto? como un palo como es el caso del palo que lo puedes colocar así sobre una superficie lisa queda perfectamente vertical Siri evidentemente no y por ejemplo su cuerno está inclinado pero eso no importa ¿por qué? porque si yo coloco una barra el palo mide casi lo mismo pero no del todo si yo coloco una barra vertical que empiece desde el suelo hasta la punta del cuerno de Siri va a producir la misma sombra ¿vale? va a producir exactamente la misma sombra ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces? trazar una línea vertical perfectamente vertical desde la punta del cuerno hasta la superficie y de ahí medir la sombra ¿vale? ¿cómo hice eso? pues lo primero que hice fue apartar con cuidado esta parte de la melena de Siri tratar de no aplastarla mucho yo medí la altura en la posición que se iba a sostener ¿vale? para tratar de que fuera muy específica la medición y entonces colocando una caja de cartón cuadrada rectangular que más o menos tuviera esta misma altura pero sobre todo que la pudiera alinear con el cuerno pues desde esa caja en el suelo medí la sombra ¿vale? así fue como se hizo para que ustedes tengan la idea se calcularon ángulos y ya con eso se midió el radio ¿vale? para que se entienda cómo funciona el método los que quieran investigar más pues les recomiendo que lo busquen es el experimento de eratóstenes y pueden aprender más inclusive lo pueden hacer por ustedes mismos no es completamente necesario que se haga el 21 de junio pero es una de las formas más fáciles de hacerlo bueno pues ahora sí vamos a lo que vamos a los resultados a ver si realmente es posible medir el radio de nuestro planeta utilizando un unicornio sweetie no te caigas por favor eso es lo que te quería tocar vamos a ver si es posible y ya tengo los datos vale voy a mencionar y se van a ver seguramente en pantalla una tabla con el dato del palo de selfie los datos de sweetie y la referencia real ¿vale? van a ir apareciendo poco a poco y los van a tener en pantalla para que los puedan ver voy a mencionarles el ángulo el radio y luego vamos a ver unas mediciones relacionadas con qué tanta precisión tuvimos ¿vale? es bastante sencillo no se van a enredar estoy bastante seguro bueno comencemos entonces por la medición real se supone bueno la tierra no es completamente esférica pero la diferencia en los radios de la tierra es muy poca y digamos que como promedio según se ha medido y lo he revisado en varios sitios la tierra tiene 6371 kilómetros de radio ¿vale? esa es la referencia nuestro dato real y vamos a ver cuánto se acerca a nuestros experimentos muy bien comencemos con el palo de selfie el palo de selfie el ángulo que me dio fue de 18.57 grados ¿vale? el cálculo luego lo hice con radianes pero como yo sé que esas medidas de radianes no las van a entender todos lo coloco en grados que es algo que más o menos todos pueden entender ¿vale? eso nos da un radio de 6707,6 kilómetros aclaro que yo utilicé más decimales esto lo hice en una hoja de excel lo calculé con calculadora científica no creo que hay errores en los cálculos hay errores en las mediciones eso está claro pero en los cálculos no debería haber ¿vale? 6707,6 kilómetros eso quiere decir que nuestra medida está 336,6 kilómetros errada o lo que es lo mismo tiene 336,6 kilómetros de error ¿sí? es decir eso es cuánto nos hemos equivocado ¿es mucho o poco? bueno lo podemos calcular básicamente lo que yo he hecho es calcular el porcentaje error es decir qué tan errada está la medida ¿vale? hay unas ecuaciones para hacer esto no las voy a mencionar pero lo que he encontrado es que nuestra medida experimental con el palo de selfie ha sido de una precisión del 94.72% eso creo que no está nada mal ustedes consideren que estos datos se midieron con una cosa que mide 26 centímetros ¿vale? esto mide 26 centímetros y con esto calculamos una medición de 6.000 kilómetros o sea que es lógico que como no podemos medir con cuidado cada nanómetro de esto nos equivoquemos ¿vale? así que tenemos bastante buena precisión el palo nos funciona ¿vale? el palo de selfie funciona para esto maravilloso ya tenemos una función muchísimo mejor para esta cosa pero la pregunta persiste la pregunta persiste ¿se puede medir el radio de la tierra con un unicornio? vamos a ver vamos a ver qué nos arrojan las medidas de Swiribel el ángulo que me dio midiendo con Swiribel fue de 19.03 grados ¿vale? no se aleja mucho del palo de selfie ya es una buena señal esto nos da una medida de 6545,6 kilómetros del radio de la tierra eso quiere decir que nos equivocamos por 174,6 kilómetros yo esto es una cosa que no me lo puedo creer o sea la medida resultó siendo más precisa con Swiribel la medida resultó siendo de un 97.26% de precisión con Swiribel ¿cómo puede ser esto posible? si es mucho más recomendable hacerlo con un objeto que puedas poner completamente vertical y con Swiribel ha salido una mejor medida no lo puedo creer o sea de verdad yo no me esperaba esto yo no sé si he cometido múltiples errores en la medición yo traté de hacerlo lo mejor posible traté de por ejemplo no aplastar a Swiribel para que disminuyera su altura de fijarme muy bien en la sombra o sea que la sombra realmente la proyectara el cuerno de hacerlo rápido que no pasara el tiempo que el suelo no se moviera y es increíble o sea hemos calculado el radio de la tierra con un 97.26% de precisión utilizando un unicornio eso quiere decir que si se puede calcular el radio de la tierra utilizando un unicornio y es mucho mejor que el palo de selfie es que no lo puedo creer es increíble o sea se dan cuenta de lo fuerte que es esto a ver enfoquemos un poco que se vea bien perdón si se está viendo desenfocado ya saben como va un poco esto me interesa un poco más que vean bien los datos los esquemas no tanto lo que estamos usando ahora pero es increíble o sea lo hemos conseguido estaba esperando un buen tiempo para hacer este experimento porque quería hacerlo bien quería hacerlo con con todos con todos los instrumentos digamos adecuados el día adecuado a la hora adecuada se ha podido hacer muy bien y el resultado ha sido excepcional el resultado ha sido increíble yo no me lo creía lo calculé varias veces utilicé una hoja de cálculo para mirarlo con más cuidado revisé las indicaciones del fabricante para ver si por ejemplo estos peluches de Sweetie Bell tenían la medida que yo había mirado así que lo hemos conseguido Bronis Pegasisters hemos podido calcular el radio de la tierra utilizando un unicornio no sé cuántos habrán hecho este experimento alguna vez con un unicornio de peluche Sweetie tú estás haciendo historia en el mundo de la ciencia el día de hoy y ustedes también que están viendo este video están apoyando este canal todo el tiempo se los agradezco muchísimo espero que les haya gustado esta curiosidad que hemos hecho hoy un experimento que a mí me parece muy interesante y que ha arrojado unos resultados increíbles y que le hemos agregado como siempre nosotros los Bronis nuestro propio toque espero que les haya gustado por favor dejen todos los comentarios dudas, opiniones todo lo que quieran decir sobre este experimento sobre futuros videos sobre antiguos videos en los comentarios se los agradezco mucho no olviden darle a me gusta porque yo creo que este experimento se lo merece suscribirse si quieren más videos y nos vemos en la siguiente ocasión muchas gracias por hacer parte de la historia de Sweetie nos vemos en la siguiente ocasión hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!